la que me estás comentando y si claro papel a los patas pero 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 en plan en plan huy que te doy huy que te doy el riesgo yo pero de dónde salió este engendro como se coma algún stun en leesim de los tuyos es que es superman colpado o sea con leesim es casi imposible comerte un stun de nami es casi imposible el leesim va sin flash creo que es un troll porque con el curar y el a que lo necesita seguro que le estaban diciendo al nasos que fuera de de support y y quería el isin top y el otro se ha cambiado ahí insofacto y no le da tiempo y no se ha puesto el flash por retardo no yo creo que va con el curar y así full support o sea en el cura es que realmente el isin y como puede escapar fácil si tiene niños cerca o un guardo a civil por atrás se escapa será patadita y salir corriendo si es un hijo de puta puede spamear a full o sea meter presión a todo el rato con las pataditas porque va con la energía pero eso no quita vida eso no quita vida te quita si se te tira encima dime no que básicamente te quedas detrás de los minions y ya está vale la q si os quedáis debajo detrás de los minions vais a perder digo cuando vaya a tirar cuando veas con las intenciones del pavo que vaya a tirar la q te pones detrás de los minions claro tú tiras flash a los minions hay que hacer focus civil pero es que el problema es que el isin también tiene daño o sea es que el isin no es que no tenga daño tiene que estar en las hierbas como supos y como encima se fiel claro ya pero bueno a ver él evidentemente tiene que estar en las hierbas pero no todo el rato va a estar en las hierbas él todo el rato todo el rato posible se tendrá que mover vamos casi todo el rato en las hierbas a no ser que se vayan de la línea a ver tú curas ¿no Xavi? si si pero no te compres Doran que si va a ver no mira voy a empezar con otra cosa que se lo vi a necro y me parece interesante vaya por dios ahora es viable lo que dice necro bienvenidos a la grieta del invocador hay que probarlo testearlo ahí va fuck I think Gronk espel que te ha pillado es más que quieres teleporqueras con Nidale venga ya jodas loco con Nidale es mejor yud 2 pero 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 y esto el que hay que pasa 30 segundos para los súbditos esto que te has pillado loco quien yo que tiene de malo lo que me he pillado pero what the hell Hermendinger ah si te da pez y así ganas ah si porque es que se me han olvidado las maestrías y ya esta y las rosas voy con las de AD super espetáquel de igual esta esta win si 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 en general mi machismo un regenerate y un demanín y ya esta es poderosa de aquí defendiendo el invader pero a muerte vamos va a ver eh me te callo hago fit check no vale ahí esta algo tengo las trampas yo ceramide no hay nadie lo que te decía le sin y si vir aquí pues si vir tiene bastante más rango que yo ahí ahí buena buena el buen jarra mierda mierda he perdido 3 de oro 3 de oro bueno viene el distinto caerte es escapulado eh gang gang nivel 1 pero pero y esta pre-made y esta pre-made nos han forzado flashez lo mejor ya joder ojo eh que vuelve quieres que ponga el war impostor me mete una y me mata míralo está ahí esperando pues nada debajo de agua oscar ya nos han destruido o sea nos han forzado flashez nos están denegando farmeo totalmente cae en nivel 1 sabes ahí ahí dale es que no soy ni 2 vale me subo la E voy a comer la galleta hago así hago así hago así hago así hago así vuelvo a hacer así joder lagazos pero tío porque me das un lagazo de ping loco porque eres manco buen intento stop using flash es que te ha forzado el flash ¿eh tú? si pero bueno pues es que es muy pesado lag que ahora va a volver no puse esa hora ya no está en top pero a la cira la han mandado para casita es un bot de jungler eh la niña de esta muerta ha forzado en bot ha forzado flashez aquí te ha forzado el flash en top ahora te van a llevar la kill no más seguro lo ves muy bueno el lag es muy bueno de jungler lo voy avisando ha forzado 3 flashes y una kill en 4 minutos buenísimo es que quiero ir a poner el ward pero es que te veo que se te van a tirar y si ves ves y ponlo coño vale vale yo tengo vía de escape al menos yo no tengo flash o sea yo soy un regalo ahora mismo cuidado que te va te va el jiki ja por lo pongo mi trampa pues lo pongo aquí me estoy farmeando casi eh muy malo vaya list si no es como se dice 6 no hará nada o sea en peligro menos 3 te he metido el buff oe tu oscar adelantiza si pero es que si no llego a darle me mata me mata me mata uff fallo joder tío suerte tienen le pille oscar alicin alicin aaa te lo robó a buen lado hostia bien Olaf iros 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 pero pero te curo estás muerto es que te van a matar a ver si os tipe lo matáis muertísimo tío no me lo creo oscar no llego que cuanto te piensas que tiene de rango kailin 1800 kilómetros y medio me está pegando está pegando unos lagazos estoy por reiniciar el router mira eso lagadísimo si claro y me quedo yo cinco minutos en en early sin suport vamos lo mejor que me puede pasar a mi sabes 520 si se ha quedado un toque hijo mío que dices si hubiese tenido un tío hubiese muerto vale me he comprado un guard más potis potis impostor la pedra que se va a generar ore y para que quieres potis y potis impostor porque quiero potis impostor oscar como vas 1-0 igual pieno voy eh estoy viniendo tirate sin yo me voy a base A base Os va Skarner Joder Oscar Nada, se fueron Opa A ver Compro esto Y esto Y más poca Cuidado eh, la Zira no está Cuidado No me hago responsable Nada, la Zira está aquí eh, Iros, Iros Ha muerto un enemigo Tengo el 7 5 No, no, no Tranquilo Olaf ha subido al 6 Iros de ahí, que está Zira Tenemos el War Nos van a desviar eh, creo Que no Más le vale no hacerlo Yo creo que acabarán perdiendo eh Tiene que el Mendinger Ah, se ha ido Una trampa más por aquí Ay, Dios Yo con este lag, loco Voy a hacer tan menos stuns Bueno, no da igual Mientras te molestes Orden Entropía Es un ciclo simple La Nidale M es tan Mira la Nidale Hasta inhibidor Si es que Nidale A D Siempre te pone hasta inhibidor Es como un single A partir del 6 Sí Quiero hurgar oro Esto es de oro Hostia que está Pero Ni le he visto A lo Olaf, loco No le he visto Tú lo has visto Sí, lo he visto De calle Te lo has cogido Con patacitas Básicamente Coño Pero cuando Yo no lo he visto ¿Por qué no me has avisado De que estaba por aquí? Yo no lo he visto Con los que te has metido En los arbustos Y te has quedado parado Vamos Yo no le puedo hacer nada Hombre Yo es que con los Ya te digo yo Que tengo un poquito de lag Y claro Me vienen a lankear ya Y te digo Bajón de FPS Y se acabó Coño me compro No tengo Para ¿Os avisado De SS Edu? Claro Hace media hora Pero es que Le ha venido por aquí O sea Le ha venido por aquí Edu te sube el y sin Ya, ya lo veo Sí Me va a tirar patada Vamos Joder Tío Puto lad de mierda No para de bankear Qué pesado Te matan Oscar Sí No, no tiene Vete Edu Que te mata De una patada De una patada Muy interesante Cuidado Va a civil Eh De ella Farmea Farmea Oscar Voy a guardar De la civil Sí que No me fío Farmea full Que se mueva ¿Qué fan Lleva ella? Ella Te saca 10 Vale Es que mira esto Tío Tengo Hola Siempre me llevo Muchas ases Voy a probar Con esto Joder Tío Que la gasto Madre mía Va a perder Todo Por hacer La tonta La nida No, no lo pierde Pero Ese Cuidado Que no la veo Por aquí No, está el guard Vete Vete Oscar Vete Sí Vale ¿Qué fan Lleva ella? Te gana De un crit Me gana Vale Pero bueno Ahora pierde Todo eso Ella Eso es lo bueno Se ha ido Para hacer la tonta Básicamente Es ese 2 No hay nadie aquí El hola Va para Edu Si, si Por mi guard Vete No, han vuelto Los de bot han vuelto Quiero que venga por aquí Si Si tiene cojones No, ahí Pierde Pierde El crit Eso es bueno Vamos a ver Vamos a ver Tenta a pillarla Atento No le tires el ulti Te pone el puto escudo Y le da mana Perfecto Hola, ahí 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 Va, vamos Vamos para allá Oscar, te meto el de buffo El buffo ese para renantizar Ya esta Vamos, full mid, full mid Tiramos la torre Vale, vale Muchísimas magias para darle a las torretas Super lista Madre mia, es la hostia, sabe Vamos, va Voy para abajo, espérate Dice a hacer dajón, dice a hacer dajón Va, papá Venga, yo voy también Voy a guardar sublu Mierda, te viene Sivir Si, tienes que venir Mira, mira, mira Pilla la Sivir Y no matamos a nadie No No No, no, no Vete, vete Vete, vete Vete, vete, vete Vete para después Vete esta Ana de vida Camila Joder, escorajo Iros que voy con poca mana Vienen lola, muertos todos Os salve, os salve Iros, 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 pero no lo chéis He usado el Stump para salvaros Iros ya Nada, nada, iros Los buenos migilitos del Tome nada, loco. Se mete la Nidaleh en medias de tres. Me han dicho que es listo, ¿sabes? Voy a hacerme el buen ítem esto. ¿Quién tiró a Nid? Normal. Soy una gran amenaza contra ellos. Eh, tú te llevas aparte, ¿tú? ¿Cómo vas? Tienes Ape. Bueno, 2-0, no va mal. El buen mejáis. El buen mejáis. Que siempre ganamos. Aunque lo que dragón al final no lo hemos hecho, ¿no? No. No, 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 no. O sea que la escarnera nada. De vida. No lo hemos hecho para mí, que sí que lo hemos hecho. Ayúdame, Nami. Ah, vale, 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 perdón. Estaba cubriendo ahí, farmeando. Jajaja, farmeando. Puedo torretas que tanquen. Voy a meterme el buffo. Para chuparle, aunque sea un poquitín más. ¿Se le puede meter el este? Ah, no, pero así. A ver. Te meto el buffo en la renantiza, para que no se nos escape. ¿Podemos tardar más? Igual, pues, está hecho ya. Ahora viene el Lee Sin y tiran el Mike. Sería putada. SC2. ¿Y ese ward? Vamos a observar ese ward. Da igual, son heterofrees, tranquilos. Tengo uno. Y puesto a los dos. No. Cura, cura. Vamos a matar a todos ahí. No, realmente no resuelve ahí. Ojo, eh. No la queden en liar. Yo voy para allá. Joder, es que... Lee Sin en los setos, eh. Ya, pero me pegan los lagazos también, loco. Mira eso. Me pegan lagazos todo el rato. Vale, se ha ido para su congra el Lee Sin, eh. Cuidado, Edu. Tienen Tawa, eh. Tienen un guarda aquí, Edu. Mírales. Cuidado. Que vengan hacia vosotros. No, no te pongas tan así. Me mataron. Es que tenías que haber huido hacia aquí. Uy, no nos matáis, tío. Increíble. Es que te ha... Que me compro botas, dice. Te has metido así entre a ellos como... Como si fueras el puto amo. Como si. Es tancazo ahí increíble, eh. Estaba baiteando. Vaya baiteo. El baiteo del suicidio. Ya ves. Mira a Nidale. Al final la van a matar a Nidale. ¿Dónde vas, Nidale? ¿Dónde vas? Es tancazo, pero vamos. Ya, pero si... Es que si vas hablando por el mundo, mal. Vamos, vamos, vamos. Muchísimo lag, tío. Muchísimo lag. Muchísimo lag. Lag, lag. Pero, Oscar, ayúdala, por favor. Es que es ella la que se mete. Coño, ¿yo qué quieres que le haga? Yo ya ayudo. Yo ayudo a distancia, no como otros. Esta puña. Ah. Me viene la af, eh. Qué bien que va. Nasus. A por Nasus. Que va de pusher, backdoorero. Aquí no estamos haciendo nada. Me tira, no. Quita muy poca vida. Pon speed. Ponme un buffo y es speed. Pero es que ahora nos estamos dividiendo. Venga, yo voy a ayudar a bot. Porque uno contra uno de dos se comen aquí, básicamente. Y más con ese daño. Ojo a esto, eh. Aquí no están todos, ya. Aquí no están todos. Guardia. Xavi, guardia. Voy. Sorpresa. Ahí me vienen todos. A por mí. Que da igual. Mira. Sorpresa. Me quiero meter la patada, el cerdo. Cuidado, eh. Os va. Os va. Os va. Y toda la peña. Yo entro por detrás. Vamos. Corre, puto gordo. Beso. Ótima. Vale, bien. Vamos a ver. Están diciendo si eres serio. ¿Por qué? Porque es que mira tu build, Edu. Yo miro eso y digo, what a troll. Pero... ¿Ves que el agazón me pega, loco? Que estoy a full de vida y aparezco con la mitad. Yo no entiendo nada. No, no. Es que me pega el agazón. Es un car... Es un ciclo sin fin. Los guidazos. No tengo ola, eh. ¡Homé! ¿Han visto lo que le he quitado esa puta? Y en los buenos misiles de Heimel. Sivir quiere entrar, pero... Yo no lo veo claro sin Scammer, eh. Sivir. ¿Qué es Sivir? Ni dale. Vot. Vamos a votos, Oscar. Vamos a votos. No, voy a farmear. Aquí no hacemos nada. Te ayudaría a hacer lo que... Alguando me voy a comprar... Bueno, no, me voy a hacer el blue. Vamos a fulla por esta torre. Me voy a hacer el blue. Yo tengo wars. Me han destruido un ward. Soy Hermen Dinger. Vamos a hacerlo. Ahí el... El one blue. Yo no estoy, ¿eh, cerdas? Sí, sí. Estoy aquí haciendo blue gratis. El Scammer es tonto, tío. El Scammer es Scammer. Lo tienen, ¿eh, Oscar? Vale. Ya voy. Voy a guardar al dragon por dentro. Estoy yendo a toda velocidad. Lo están haciendo. Lo están haciendo. Lo puedo hacer y lo guardar por dentro. Venid, venid, venid. Yo no llego. Si tienes suerte. Si tienes suerte. Uy, van a por todos. Hijo de puta. Yo estoy llegando, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Se lo han hecho. Oscar, métele una Q. Buenísima. Madre mía, esa lanza. Por free. Buena, buena, buena. No vayas delante, Oscar. Ya, ya, si es que me ha pillado con el stun. Esa puta. Ojo, eh. Bueno, yo, eh. Muero. Es que yo no sé. El focus, el focus lo hacéis a voleo. Y pero a voleo lo habéis hecho. Y ahora yo por donde huyo. Yo he estuneado a los que he podido. Sí, bueno, pero el focus, sí, pero a voleo. O sea, si todos se van a mitad de vida y eso, es que habéis hecho un focus asqueroso. Yo no puedo hacer focus, o sea. Eso es cosa de... Ni Dalé, Kylie ni Skarner. De esos tres. Bueno, el AD Carry tiene que darle a cualquiera. Sí, bueno, pero no a todos. No te has cargado ni a uno. Ya, ya lo sé. Es que estabais, os habéis metido por aquí. Y yo me he ido por aquí porque entraba. Y luego he entrado yo. Pero ya, joder, si me ha pillado Zira y me ha reventado. Ya toda la vida. Ay, Dios. Y yo voy 3-1. Bueno, o sea, es difícil que haya sido yo. Y es la que acabamos de morir, o sea. It's too difficult. Viene Zira. Viene Zira. Vamos a ver. ¿Qué nos van a meter un... Es que como alguien se tiene que tirar... Pero nadie se tira. A ver, yo no me tengo que tirar. Yo no... Yo duro dos segundos. Yo menos. Mira, vino Olaf por detrás. No, digo este tonto. Muy tonto. No, digo este tonto. ¿Y qué miras, Zivir? ¿Qué eres popa? Uy, qué edad. Lo hice por mí. El Olaf. ¿Qué pasa? Porque me iba a matar. Y le he salvado. He visto que Nidale iba a morir. Le he tirado a cura. Y después he visto que yo iba a morir también. Porque después a cambio de focus, he ido a por mí a full. Y le he tirado esto perfecto. Y me he ido. A un toque. Vos otros la he matado. Mira, mira eso. Pues para ataquero. Yo estoy muy mal, eh. De vida. Vámonos, vámonos. Yo estoy sin mana. Vámonos. Vámonos, sí. Vámonos. Oh, un blood de estos gratuitos. Y no me ha dicho nada, eh. La Nidale, ni nada. Y me lo quita. Ah, bueno. Perdonado. Yo guardeo y me voy. ¿Qué haces? Matarte Vale, va Vámonos a ver que nos podemos comprar Tiene el equipo que tienen A pillar las jonias Voy a evolucionar esto a esto Evolucionar Evolucionando Evolucionando A ver ¿Cómo va mi carry? 3-1 ¿El scan está siendo producido en la legión? No, me lo voy a hacer Poder de habilidad, ¿dónde está? Ability power Empezaré por esto Vienen al mid Sí, los 5 Y ahora voy No, Oscar Espera, que estoy yendo a toda velocidad Joder, la puta tira Te pilla y te ha quitado la mitad de la vida La pava Yo estoy llegando Estoy yendo a toda velocidad Necesito minions para recuperar vida, hombre Necesito... Zura y Sibir Zura Zura Ay, qué asco de mí ¿Se ha tirado el ulti? No, es que es así ese tío No, pensaba que se había tirado el ulti Coge a uno, coge a uno Es que el nuestro ilizado es Scanner Pero claro, lo tiene que meter en medio de todo La tira esa a Jarra nos destruye, eh Madre mía Y la Sibir, eso es lo que mete Hachazo que nos zampamos ahí medio equipo Sí Joder Toma Mátalo tú Mátalo tú, por favor Mátalo tú, lo quiero que desear Otra vez La cagan Me quieren hacer focus a mí El Dishin y el Olaf Van a por mí siempre y siempre me salga un toque Porque me curo Que son tontos, tío ¿Qué hacen? Sí, ahora es que tienen mala suerte ellos Venga, no os jodas, loco Van a... Vais a por mí That's focus Vamos a Dragon Nada más, vamos Free Dragon Muy tontos, la verdad Zura estaba bien colocada Pero... Si hacemos bien los focus Ahora yo le estaba dando Y ha tenido que salir por el pata Las buenas torretas Por aquí Yo voy a meter el busco Y Baron Yo and Nami Yes Porque me has salvado dos veces Bueno Big Hit, Tiss Team Yo creo que van a Surrender, ¿eh? Cuando dicen ya eso Ni idea Hombre, es que... No sé Ni idea Voy a ponerlo por aquí Pongo al, sí Vienen Que vienen Sí, sí, sí Tú ven viniendo No tengo ola, ¿eh? Por ocho segundos Te he metido el buffo, Oscar Ya está, van a huir Sí No, 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 no pueden Si no pueden Sin tener balón nosotros Imagínate con balón Medio Voy a regular de vida, ¿eh? Todos Yo voy a comprar Como nos salten Yo estoy a tope Pues avisa, Oscar Avisa que se tira el escáner Vale, vale Que me compre el gorrito Hola Madre mía, por favor Están sus y la de Stamann Sí, sí Voy para todo Vamos a ver ¿Dónde va? Muy interesante Yo ya llego Buena, buena, buena Te metí el buffo, ¿eh? En medio de la teamfight de Oscar Cuando te vi Y con el stun he pillado a alguien No sé a quién Pero he pillado a alguien Me he cargado a ti ahí Estaba a lo guay Te metí el buffo Para renantizar Y porque metes más Y el Lee súper bueno, ¿eh? Me ha salvado Mete daño a Phil El Lee enemigo Me ha salvado Ya te lo digo El Lee 100 Ha ido tres veces a por mí Y el Olaf Otras dos Muy bien Muy bien ¡Mísil! El Scar no saca propresión de la legión, ¿verdad? No Me lo tengo que comprar yo Ahora me lo compro ¡Muy bien! ¡Muy bien! Voy a ganarse, chicos Yo también debería ir Ahora voy, vamos Bad primade vol lane Ah, gran primade Ya decía yo que un Lee sin una civil Son raros piqueos, ¿sabes? Suelen ser la típica primade Sí, mira, mira, mira Mira cosas como en las torretas Que lonto A ver Me compro esto Últimas palabras Voy ahora A parer completillo Ya está, protección de la legión Me tengo que hacer el bug warrónico Ven aquí, Oscar, a bot No, no Vamos ya para ganar Míralos estos Y mira cómo está civil Ah, full bot Me quedan 1050 O sea, la mitad para... Me llevo 13 asist Con la tontería Yo también Tú también, ¿sabes? Aquí los carries con... Venga, voy a hacer el red y bot Ahora que se van Yo voy a hacerme blue Ahí echando a perder el buen varón Pero bueno Ya tengo el... El mejai a tope, o sea Pushe a tope Sí, eso es algo Ten cuidado que no te maten Mira esto, ¿eh? Mira esto como limpia Madre mía Eso es limpiar Y lo vemos En tontería Vamos, vamos No te metas tú solo, ¿eh? No, sí, yo voy a ir a poner el bug warrón Vamos a ponerlo seguro Tengo bla y flash Mira, ¿ves con el bug? Sí, sí, que lo veo Han ido a guardear y venían para bot, pero... Pero no hay dragon Pobres Aquí hay alguien Forza flash Quería guardear, pero... Tarde No, no Tiene que tirar el scarner o este Eh, hola por ahí Tarde 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 He quitado un poquito, me han dicho Uff, se ha lanzado Sí, sí, rápido Tengo pendiente, carajo Y está Ahí está Ahí está Se acaba la partida Se acabó Victoria ¡Suscríbete al canal!